¡Hala, hala! ¡Tirando el micro ya! ¡Chúntalo! ¡Chúntalo! Hola. De repente yo. Quins nervios, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nos vas a cantar, Laura? ¿Eh? ¿Nos vas a cantar? Nos gustaría, ¿no? Bueno, veo la mesa muy ocupada. De alcohol. A lo mejor un poquito por alcohol, ¿no? Sí, a lo mejor un poquito, sí. De mis gafas. Ah, cuidado, ¿eh? Porque yo, que de sección, cuando he hablado con la gente, ¿la puedo vender como un tupper sexo? Por supuesto. ¿Es un tupper sexo esto? Eso te iba a decir yo también, digo, era una sorpresa, pero ya lo has dicho, no pasa nada. Pero a la que sale la primera polla, pues... Vale, lo podemos vender así. Bueno, yo lo iba a vender como... Normalmente hacemos clases teóricas. Bueno, cuantas cosas hay aquí, por favor. Sexología y hoy vamos a hacer la clase práctica. Laía, nuestra sexóloga de confianza. Un aplaudiment. Nunca había tenido dos micros tan grandes, ¿eh? Juntos. Sí, eso es lo que dices ahora. A ver, a lo mejor se multiplican, ¿eh? Espérate. Cuidado. La caja, mira, la caja. Ojalá siempre la caja, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión lo que hay en esta caja. La porto así porque así es como la entregan. Yo quiero que vivamos todo desde el principio, ¿vale? A mí eso me hace mucha ilusión porque hemos tenido una colaboración. Laura, para variar, no sabe quién es Diversual. No. ¿Quién sabe quién es Diversual? ¿Quién sabe quién es Diversual? ¿Quién sabe quién es Diversual? Bueno, hay una persona, pues bueno, dos. Hay una persona que es su hermana. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero es muy top, ¿eh? Desde aquí Diversual. Es... No sé si he comprado productos sexuales. A nivel de España tendríamos Amantis, Diversual, Plátano Melón... Un poco por ahí va la cosa. Llavors, faremos una colaboración en Diversual, vamos a contactar con ellos, súper buen rollo. Nos han salido productos para que hagamos un poquito de... Antes de empezar, ¿hay algún menor en la sala? Sí, se lo he dicho antes, que había golfas. ¿Quién? Fuera. Pero son muy menores como para darse cuenta. Madres y padres falofóbicos, ¿hay alguno? No hay nadie que no levanta la mano ahora, pero luego... A ver, yo lo estoy diciendo... Un momento, estoy hablando. Un momento, ya empezamos. Es que... Vamos a ver. Es una falda, ¿eh? Ya está, me ha quitado el sketch, ya no ha hecho nada. El sketch. ¿Qué sketch? Estaba preparadísimo. Para mí sí, para ti, ¿no? Para una cosa que se ha preparado, tío mío. Dilo, dilo. Ya no lo digo. Vale. Bueno, ¿quieres ver cositas o no? Sí, claro, por supuesto. Venga, cositas. Yo... Ninguna de las dos ha visto res. No, no. Sabéis que hay productos, pero no. No veis res. A ver, cuidado. Para eso lo entregan en una caja súper discreta que no pone nada. Entonces... Cuidado el micro, ¿eh? Que estás ahí haciendo cositas. La caja de Diversual, ¿vale? Abans de tot, jo demanaria... Bueno, demanaria. Ho recomanaria. Seguir a Diversual, a xarxes socials, perquè... Porque le han hecho el favor y ya está. No. Contenido no patrocinado, de momento. Famos vídeos que están muy bien. Y a parte de eso, de hacer mucha salud sexual y tal, con Reels y todo eso... A parte de eso, hacen muchas ofertas. En plan, copa sexual 5 euros. Copa menstrual, perdón. Sexual... ¿Cuál es la sensación? La gente ya está comprando. La puedo patrocinar, ¿eh? Claro, sí. ¿Tiene un agujero? No, no se sabe nada. Bueno, llavors... Famos muchas ofertas, está muy bien. Yo os recomiendo que lo sigáis. Ya vos, portemos una miqueta de tot. Y yo creo que es mol interesant que vayamos abriéndolo juntas. Hasta Uber, porque está todo cargado, todo preparado. Juntas como hermanas las tres. Está hasta Uber porque está cargado, sí. Claro, no está probado. Eso quiere decir que me lo puedo meter por el culo ahora mismo. No está probado, ¿eh? No es que no se quisiera probar, pero no se ha probado por respeto. ¿Se ha probado, no? ¿No se ha probado? Por respeto. No, no. Dice que no se ha probado, pero seguramente esté esto mojadito y húmedo, ¿sabes? Vamos a ver. Viene todo cerrado. Muy bien. ¿Esto qué es? Porque no cabe en ningún lado, ¿eh? A ver, esto déjalo para luego. Vale. A ver, ya parla el micro porque se te va. Sí. Es que me pone nerviosa. Y luego está la que se come el micro, que soy yo. Y luego está ella, la que lo aparta. La que... Venga, va. Comencem. Lubricantes, los tenemos, ¿no? Sí. Vale. Diferencia entre lubricant de agua y lubricant sintético de silicona. Perdón, gracias. Menos mal que está su hermana aquí para ayudarla. Porque es que si no, un aplauso para la hermana, Laia. Muy bien. Si querés me voy, ¿eh? Que suba ella. ¿Y qué has dicho? Diferencia entre base agua y base silicona. Vale. ¿Sí? ¿La sabemos? Sí, sí, sí. Puedes leer la chuleta y otra silicona. Pero la sabemos. ¿Una sabes? Yo sí. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Corre. Aquí portemos un lubricant que es base agua, que es lo que yo más recomendaría en un momento normal. ¿Qué es un momento normal? ¿Es un momento normal? Exactamente. Reservaría al Synthetix para anales o para muy largas duraciones. A buena duración normal. Sí, larga duración no es normal. ¿Pero de cuántas personas hablamos en largas duraciones? Las que quieras. En una relación normal yo recomandaría base agua porque es más net, porque no embruta, porque silicona es… todos tenemos una marca en la cabeza que te deja residuos. Eso es silicona. Vale. Durex. Por si no lo sabíais, ¿eh? Por si a la publicidad negativa. No, negativa desde luego, por supuesto. Aquests que son así como más, que parecen pegamento, son de base silicona. Correcto. Vale. Y luego te dejan eso como blanquito, que no mola mucho, pero depende de qué momento… Hay una persona comiéndose una ensalada aquí enfrente. O sea, me parece una cosa asombrosa. No sé. ¿Pero qué dios? ¿Pero qué dios? Estamos hablando de lubricantes, que eres un poquito, te echamos y le echamos. Pero que se estaba a echar una panida de brindarte, ¿eh? Es que no lo entiendo. No. Sí, hombre, dejadlo. Pero si se me ha hallado unas palomitas ya más, que yo lo he visto. Pero te gana. Está definiendo, déjalo. Ah, vale, vale. Para compensar la caca de mañana porque… A ver, bueno, si os sembla, me gustaría. Sí. Es inoloro, incoloro y todo. Yo lo he chupado. ¿Queréis chuparlo? A ver. Sí, claro que sí. ¿Nos chupamos los labios, Laura? No. ¿Pero esta qué sabe? A nada. No huele a nada, no sabe a nada. ¿Qué, Laura? A nada. A nada. Por eso te iba a decir yo también. Hay una skater ahí, ¿eh? Vaya mierda, ¿eh? Y yo pregunto, ¿para qué tanto sabor y tanta tontería? Puede, esta vez, si quieres sabores. Claro. Pero esta necesidad, obligación de vender sabores, tampoco lo veo. Sí. Lubricante, importante. Ahora que ahora pegajosa. Claro, estoy toda la mano, caco. ¿A qué lúbrico? El tabú del lubricante, fuera. O sea, lubricante hay que hacerlo servir, es súper importante. La saliva no es lubricante. Lo tenemos claro. Ni caso al porno, porque la saliva se seca. Cuidado que ahí también. Lo digo yo y lo dice la ciencia, ¿vale? La ciencia, ¿eh? Luis. Lubricante, súper importante. Relaciones. Normalicemos el lubricante. Estemos secos, no estemos secos. Seamos mujeres, seamos hombres. Lubricante, primero. Lubricante. Vamos. Continuemos. Continuemos. El unboxing, el unboxing. El unboxing, ¿eh? Es que lo llevo todo para que veáis. Para que veáis que no las usamos. No, porque me las podría meter, las dos, eh, la boca. A ver. Uy, estas son mis amigas. Este, este. Este, este. Sabemos que son. Una bolita, ¿no? Vale, bolas chinas. Pero no tienen ojos de china, ¿eh? O sea, cuidado. ¿Para qué sirven las bolas chinas? ¿Para qué, para qué? ¿Para? ¿Para qué, para qué? No es, eh, la gente se cree que es un producto sexual. No. Ah. Es salud sexual. Muy bien. Que no es gustito sexual. No. Pruébalas y lo enseñas a ver qué. No, no, hoy no. Pero aquí tenemos dos medidas. Eso es muy importante para el suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico? Todos los músculos que tenemos y que hacen que todo el organismo femenino esté bien, ¿vale? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, de un abrazo, de cualquier cosa, se te puede descolocar el suelo pélvico. Carla. Cuidado. Atenta, eh. Atenta. Y de normal, igual que todos los músculos del cos los ejercitamos, esta gente de gimnasio que explicaba antes al principio, pues nuestros músculos internos también se han de ejercitar. ¡Pollazos! ¡Pollazos! ¡Lo hago, lo hago, lo hago! ¡Gracias! Mira, por ahí te siguen, ¿eh? Es la única persona. Ahora luego lo ordenaremos todo, ¿eh? Ah, no, Madi. Ahora lo probamos. Es muy pequeño, no sirve. Quítalo. Es pequeño, pero matón. Espera. A ver, a ver. Nervich. Esto... Aprender de... Ojo, eh. Muy bien. Laura, coge. Y te lo metes por donde te quepa. Y aquí la maravilla, que es este mando que tengo yo aquí. ¡Uh! ¿Qué notas? Esta vibra mucho, eh. ¡Qué bien esto! ¿Quieres que vibre más? ¡A ver, a ver! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quieres... Es en la mano esto, eh. ¡Vibraciones disonantes! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! Te puedes poner una canción, ¿no? ¡Ulala, hala, hala! ¿Qué notas? Explícale al público, que no se ve. No se puede explicar, eh. ¿Qué no sé explicar? En la mano, ¿eh? Vale, ¿y dónde va esto? Te explico cómo va. En el coño. Pero deja de vibrar, porque no puedo concentrarme. ¿Te estás poniendo tensa o qué? Sí. Hostia, qué maravilla esto, ¿eh? Lo vas a tu madre y le dices de vez en cuando tú cambias el canal, ¿eh? A ver qué pasa aquí, ¿no? Hostia, sí. La par mes prima, enseña la par patita, ¿vale? Eso aniría en la vagina. Eso es la media española. Para que veáis. Esto va en la vagina. Ahí le han dicho, vamos, sí. La igualo. Esta va en la vagina. La par de Adalet toca el clítoris. Lo de la luz. ¿Sabéis dónde está el clítoris? La mayoría de hombres. No, claro. Después ya haces un tutorial, un tutorial. Ya para otro día, que recuperen capítulos de Mafalda. Efectivamente. La par, me estuve tabadins, la par más gran toca el clítoris, que da como una pinza, ¿vale? Y a vos, teóricamente, ahí dentro va el pene también. En el mismo sitio donde metes la parte pequeña, ¿eh? La cara de Miriam, ¿de qué? A ver, trae para acá. A ver, un voluntario, por favor. Por favor, alguien que se acerque. Esto es una vagina, ¿vale? Ah, vale, muy bien. No, a ver, no te hagas el chulo. Si quieres venir, lo probamos. Pero te la sacas, ¿eh? Aquí el clítoris. Aquí, esto va adentro, ¿vale? Es para parejas. Vale. Teóricamente para penes, yo entiendo normales, bien. Esta, la media. Estándar, sí. Estándar. No para parejas, porque al chico le vibra, la chica le vibra hasta la nariz, evidentemente. Y es para pensar bien para ella, ¿vale? Vale. Ya vamos con el femenino y el masculino. Cuidado. ¿Ah, sí? Se llama Omega. Omega, ah. Te voy a llamar Paqui. Las bolas se llaman Gémini. Ah, Gémini. Gémini. Gémini, porque son dos. Porque son Gémini. Gémini. O sea, Gémini es el andaluz. Gémini. Y este es Lopi. ¿Eh, qué? Lopi. Lopi, ahí. Si fuese Loki. Lopi. Vale. ¿Quieres sacarlo tú? Todo tuyo. Venga. ¿Quieres saberlo porque no puedes? Lopi. ¿Cómo? Lopi, Lopi. Tiene muchos años que tengo algo tan gordo en la mano, eh. ¿Qué se siente? Ay, qué chulo, ¿no? Me lo meto por el culo. ¿Qué se siente? Es chulo, eh. Se puede, pero... Eh, los dedos los tiene mejor que a él. Ah, yo, eh. Sí. Va 23 centímetros que no van todos dentro. Esa ya no es la media. Esa es la media de Senegal, por lo menos. No os asustéis, hombres de la sala. No os asustéis. Vale. Para 23 centímetros, lo que va adentro serían los 13. Buena. Qué estable, ¿no? Aceptamos. ¿Qué tiene Lopi de especial? Slutin Producta Cantret de Diversual. ¿Qué tiene de especial? Está en modo victoria. ¿Sabes? Sí. ¿Qué gira? 360 grados. Uh. No sé si se... ¿Se puede ver? Sí, se siente, se siente. ¿Se ve? La parte de arriba va haciendo así. Está como el coche hecho, ¿qué sabes? En plan... Ya os tenemos. Vibración para el clítoris. Aquí. Correcta. Con el conejito, lo que sería un conejito rampante. Aquí os ayudan, eh, chicos. Aquí está la faena está hecha, eh. Hasta no tenéis que buscar nada. Conejito rampante, ¿vale? Y aquí punto G. Porque con que va a dar unas voltas te toca fuertemente el punto G. Fuertemente. Eh, dale, dale cosas. Abre la boca. No, no, no. Quítate. Uy. He de di... Uy, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve. Toma, mira, mira. Mira, mira. Dale a tu cuerpo. He de di taraquet. Sí, sí. Venga. Esto también es buenísimo para... Para exfoliar, eh. Buenísimo. Esto lo vamos a... Para hacer masajes y todos negros, lo que quieras. Granos, cualquier cosa. Es que bonito es, eh. Está limpio. A ver. Está limpio. Hombre. Os lo podéis poner a modo llavero, como podéis observar también. O sea, lo podéis llevar aquí colgado. Para si lo tenéis a mano. Eh, apágalo, apágalo. O sea, apágalo. No, no. A ver, no le desata ese momento así. Atención. A ver, que me llevo las bolas. Las bolitas. Ir hablando. ¿Y cómo es Diu? ¿Cómo es Diu? Esto es como... La muchacha que te hace láser, ¿sabes? O sea, es que esto... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un secador. Un secador. Sí. ¿Y qué te saca? Secador de aire, eh. Casi. ¿Cómo es Diu? Un procesador de comida. Tron. 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 Bueno. De unitrón, eh. Pactácla. Perdón. Mira, me encanta que ha tirado el receptor del micro tranquilamente. Sí. Yo siempre pongo la excusa de que soy zurda, entonces esto me ha pasado porque soy zurda. Sí. ¿Puedes? Hola. Vale. Estos momentos. Vale. Cuidado, este negro, porque suena muchísimo. Vale. Primero, toca. Toca, toca. Toca dentro. ¿Qué? ¿Cómo es? Una medusa. No sé si alguna vez habéis tocado una medusa, porque yo no, eh. Discoso pero sabroso. A ver. Uy, uy, uy. Sí. Es como… Eso también te parece. No, es los blandiblues que ponían los dedos. Vale. Un poco así. Claro. De ahí han cogido la idea. Un momento que lo va a montar más, eh. Es como… Creo que lo de la vagina no ha quedado muy lustrativo. Correcto. Y he pensado… Algo más lustrativo. No toques tanto al micro, que suena un montón. Eh. Disculpa, eh. Eh, disculpa. Disculpa del micro. Toma, toca todo este mejor. Pues eso. Algo que digas… Hostia, ahora entiendo todo. Uy, uy, uy. Vale, vale. Hay que expurtar. Si alguien tiene este tamaño, que lo enseñe, eh. No os preocupéis. O sea, podéis venir candidatos. He ido a la vez de un día y he buscado el pepino más grande, eh. Evidentemente. Que no falte medida. Ahora esperemos que entre. Pero lo tendrás que lubricar o no hace falta. No nos da tiempo. No nos da tiempo. Corre. Bueno, he cogido muy grande el pepino. Sí, es que te ha venido de arriba, eh. Un aplauso para el novio de Laia. Entra… No está… No está entrando, eh. Ha entrado. Ha entrado, bueno. Regulinchi. A ver. Ya lo corta, ¿te imaginas? Ay, por dios, madre niña. Uy, 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 madre niña. Uy, 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 madre niña. Seanlo, seanlo así, 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 así. Es que es muy grande. Ahí. Gíralo, gíralo. Gíralo, gíralo. Ole, ole. ¡Ey! Está muy bien esto, eh. Creo que más ilustrativo que esto no es posible. No hay, no hay. La gente no va a dormir bien hoy, pero bueno… Se llama Tron. Tron. Tiene seis modos de empuje, que es de menos a más empuje. ¿Correcta? Está muy fuerte. Puede secar el pelo también, si quieres. Sí, es un poco todo. Mira, mira, no para, no para. Tiene textura interior y este no es sumergible en el agua, cuidado. Me encanta porque tiene como un poquito de Parkinson la ya, eh. Sí, sí. O sea, es como súper incómodo. Sí. Bueno, esto evidentemente yo creo que no hace falta… Es publicidad positiva, eh. Para eso. Sí, sí, sí. No hace falta explicar cómo va, ¿vale? Ven aquí, sácatela. Claro, es que… El que quiera venir que pruebes, ¿sabes? ¿Te imaginas? Es curiosa. Está más pensado para la parte del glande que para la parte de abajo. Si te emocionas mucho, te vas muy para abajo, se frena. Dice, no, 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 no. Y se para el aparato. ¿Ah, sí? Sí, 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 se para. Qué bueno esto. Es sensor como los coches. Tiene seguridad. Tiene seguridad y dice, no, no, que te vas a pillar los pelos, cuidado. Y entonces se para. Ah, qué guay. Y a mí también te dice, gilipollas, ¿qué haces, no? Para. Qué guay. Laia, una cosa, pero… Claro, vosotros, yo os he dicho, tenéis una entrada, un flyer o lo que sea, que fiquéis un pack de cervezas rositas más regal sorpresa. ¿Quién es el regal sorpresa que podeu guanyar después de esta magnífica explicación? Cualquiera de estos dos magníficos productos. Uh! Si guanya una noia, le daremos al opi. Uh! Si guanya. Uh! Un noi se lleva a tron y al pepino, si quiere. Y al pepino que… Y le regalo el lubricante que Laura ha chupado. Sí. Es el lubricante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!